muy bien, ahora vamos a continuar con lo que es el inicio ya habíamos puesto de manera fija lo que es el menú ahora vamos a acomodar o poner el contenido que nosotros vamos a tener aquí en la pantalla principal muy bien entonces, aquí ya le habíamos terminado de decir bueno, esto lo voy a poner de otra forma así para que me puedan entender un poco mejor ustedes muy bien vamos a irnos a index.html y vamos a ponerle contenido a nuestra sección de inicio vamos a agregarle lo que es un center para que se vea todo centrado dentro de nuestra pantalla principal vamos a agregarle lo que es una imagen lo cual es esta, la que se llama html5 muy bien, entonces vamos a decirle igual que se vaya a lo que es la carpeta de imágenes y nuestro archivo se llama html5.png muy bien, entonces aquí ya nosotros actualizamos ya podemos ver lo que es la imagen esta la vamos a acomodar pero antes vamos a agregarle también lo que es un botón para ir dando los estilos a los dos vamos a agregarle aquí lo que es un botón vamos a dejarlo de esta forma por lo mientras y aquí vamos a ponerle, no sé, por ejemplo conocer más y aquí nosotros actualizamos aquí ya tenemos el botón muy bien, vamos a vamos a darle un salto de línea aquí ya aparece el botón en lo que es la parte de abajo muy bien, entonces aquí nosotros tenemos lo que es la imagen y nuestro botón de conocer más vamos a irnos a estilos.ss para darle unos estilos entonces vamos a ir a nuestra sección inicio en lo que es primeramente la imagen vamos a darle unos estilos vamos a decirle que de altura tenga unos 400 píxeles y que tenga una opacidad de 1.8 de opacidad muy bien, actualizamos y aquí ya lo podemos ver muy bien, se ve lo que es la parte de de aquí de encima de lo que es del menú esto es porque se acomodó en forma de índex muy bien, para acomodar lo que es la parte de abajo vamos a hacer lo siguiente vamos a irnos a lo que es a header vamos a ponerle una visualización que quede lo que es la parte de arriba de la imagen vamos a poner lo siguiente un z-index que sea de un 2 por ejemplo entonces aquí actualizamos y el menú ahora sí ya se quedó arriba pero vamos a checar otro problema que podemos tener bueno, lo que es este menú también tiene lo que es el z-index 2 ya que está en el header ahora vamos a acomodar estos lo que es la imagen y el botón muy bien vamos a irnos a esta parte de inicio en nuestra sección de inicio aquí le vamos a decir que tenga un padding de lo que es de 50 píxeles en lo que es la parte de arriba 0 píxeles en los lados y en la parte de abajo también tenga unos bueno, así lo vamos a dejar solamente en la parte de arriba que tenga 50 píxeles muy bien, entonces aquí ya actualizamos ya se recorrió un poco lo que es la imagen vamos a darle un poquito más vamos a darle un 70 aquí ya actualizamos ya se... ya aquí se quedó un poco más acomodada lo que es la imagen ahora vamos a acomodar lo que es el botón para el botón vamos a igual como está en inicio y es un elemento solamente A vamos a quitarle lo que es su decoración entonces decoración vamos a decirle que esté en color en color blanco que tenga un padding de unos 15 píxeles de relleno esto lo voy a cerrar y que tenga un border que sea de 4 píxeles que sea sólido y que esté de color blanco bien, entonces aquí ya actualizamos aquí ya podemos ver nuestro botón vamos a bajarlo un poquito más esto se lo podemos hacer de la siguiente forma vamos a ir a a las propiedades de la imagen en inicio le vamos a decir que tengo un margin button de unos 20 píxeles no, mejor de unos 30 píxeles entonces aquí ya actualizamos ya se recorrió lo que es la... el botón bien, vamos a seguirle dando a priori... lo que es estilos al botón bien, vamos a decirle que tenga un font size de unos 16... bueno, sí, 17 píxeles mejor que tenga un font family que sea de tipo de letra verdana y vamos a ponerle un borde a lo que se hará en las esquinas para que no se vea muy cuadrado vamos a poner lo siguiente lo que es un borde radius que lo tenga de 5 píxeles como estábamos agregando y esto no puede funcion... esta propiedad no puede funcionar en otros sistemas operativos perdón, en otros navegadores vamos a copiarlo lo vamos a agregar a este que es para otro tipo de navegadores voy a copiarlo lo voy a pegar dos veces vamos a ponerla... vamos a cambiarle que sea también para Mozilla y para Lopera muy bien, vamos aquí a actualizar ahora aquí ya podemos ver un poquito o mejor lo que sería la presentación del botón muy bien bueno, aquí hay un detalle ahorita vamos a corregir bien lo que es el tamaño pero ahorita vamos a trabajar bien esto muy bien, ahora lo que nosotros aquí vamos a hacer vamos a darle otro tipo de tono vamos a ponerle aquí en el elemento A lo que es el font wave vamos a ponerle que tenga un poquito más de grosor lo que es la letra para que se vea un poquito mejor esta vamos a darle aquí a actualizar ya se vea más bueno, aquí nosotros tenemos no se ven muy bien las tildes o sea, le pusimos un acento lo que sería la A de más conocer más vamos a corregir eso vamos a irnos a index.html bueno, aquí tenemos más para esto vamos a agregar lo siguiente vamos a poner una meta y en esta meta vamos a decirle bueno, aquí dentro de la meta vamos a poner lo siguiente vamos a poner charset igual lo que sea utf-tf8 muy bien, aquí actualizamos y aquí ya podemos ver lo que sería mejor el botón muy bien, ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a darle un hover para que se vea de color blanco muy bien entonces vamos a ir a stilos.ss vamos a poner igual lo que es el elemento A inicio A dos puntos hover y aquí lo que va a cambiar es el background que va a tener un color blanco y lo que es el color lo va a tener en el color naranja que nosotros aquí tenemos este color un poquito más fuerte se lo vamos a agregar muy bien entonces aquí ya actualizamos y ya aquí también y aquí ya lo tiene y vamos a agregarle lo que es una transición para que no se vea así muy seco esto entonces vamos a agregar lo que es la transición vamos a irnos aquí igual al elemento A vamos a ponerle transition bueno vamos a agregarlo de la siguiente forma recuerden que vamos a agregarlo para otros tipos de navegadores es para el webkit el modus de Mozilla y el Ode para el Opera entonces aquí ya nosotros vamos a trabajar entonces dos puntos va a ser lo que va a cambiar es el background va a tener la transición desde .7 pixeles perdón .7 segundos vamos a ponerle una coma y le vamos a decir que también para el color va a tener un .7 segundos vamos aquí a actualizar que ya nosotros aquí pasamos y dura .7 segundos en lo que es la transición muy bien ahora vamos a bueno voy a ver cuánto tiempo va ahora vamos con la parte de acerca que es la segunda ya tenemos lo que es la parte del de inicio bueno no no vamos a darle solamente un pequeño estilo a lo que es el diseño responsivo o sea que cambie poquito lo que es la imagen muy bien entonces vamos a a irnos a lo que es a responsive nuestro responsive.css y aquí en los 450 pixeles aquí vamos a decirle que en nuestro sección inicio en lo que es la img cambia solamente lo que es lo que es su altura vamos a decirle que tenga por ejemplo 200 pixeles muy bien vamos aquí a actualizar ahora si nosotros aquí recorremos ya se puso de una mejor manera igual el botón podemos ponerlo pero en este caso vamos a dejarlo así muy bien aquí ya lo ya lo tenemos muy bien ahora vamos a ponerle una transición a lo que sería el botón para que se vea no se vea muy seco cuando nosotros cambiamos lo que es así de manera muy drástica vamos a ponerle lo que es una transición a la imagen aquí estamos trabajando con lo que es el leg entonces vamos a ponerle solamente una transición a lo que es el leg vamos a irnos aquí a la imagen vamos a ponerle una transición y vamos a decirle que solamente lo tenga en el leg que tenga una transición de .7 segundos igual recordemos como es una transición lo copiamos aquí para trabajarlo en otros navegadores muy bien entonces webkit ahora el mos y par de opera muy bien aquí ya actualizamos aquí también actualizamos y ahora sí con nosotros hacemos un poquito más pequeña la ventana cuando llegamos a los 450 igual la imagen no se ve ya se ve una transición de que se haga un poquito más pequeño muy bien voy a que no se ve una transición